Hoy saludos a Santa María ¿Por qué no ven los dedicanos de este tema? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Eche! ¡Vamos, vamos! Hoy 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 No está tan divertido No está divertido No, güey, no quiero carretirme A ver, sí, los gatitos Chévenle a su moza a los gatitos Tú no, güey, tú no, güey Sí, también La banda de los gatitos Vamos al español A echarle el sabor Sonidos calvos, güey Para el cine La banda de... La banda de La banda de Vamos al español Esta noche, palomina de 2 de 6, powerpiece, nos vemos en Salama, pista, Rupa Caliente, en el centro de la ciudad de Santa María, y el princesa, y el saludo de Jardín, 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 Marino, Friscotec, allí nos vemos, un palomazo en el campo de medio descista, un palomazo en el campo, dejando afuera no soñar, que quede ser tu cuerpo, parece que se vota, Nicolás Romero, que se ve hoy, a Santa María, dice, échale, te gusta parecer, que sabes porque me quieres, bendita esa persona, a Santa María, de distancia, en el centro de la ciudad, de distancia, de distancia, de distancia, así que sí, chale, para la gente linda de New Guanajuato, que no se vayan, 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 ¡Tú estás pensando en lo que te quieres! Y en ese momento eres el mayor de tus caser ¡Ya se va y nos vamos! ¡Tú estás bailando aquí! Bueno, amigos, con eso cumplimos la programación de este superprograma Gracias a la gente que nos acompañó Bueno, que sí, nos vemos el próximo ¿Otra? ¿Otra? ¿Sí?